En pueblos como este, de la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, mucha gente vive de las minas de carbón, pero la industria puede causar daños devastadores. Zhang Yan perdió a su marido en un accidente minero el año pasado. Estaba ordeñando a nuestra vaca y entonces volví a casa. Estaba esperando a mi marido, pero no apareció para cenar. Mi tía me dijo que había habido un accidente. China se ha beneficiado económicamente del carbón, que supone dos tercios de la energía que utiliza el país. Sin embargo, las ciudades chinas sufren a menudo una fuerte contaminación, por lo que el gobierno se enfrenta a la presión de la opinión pública, que pide mejorar la calidad del aire. Sobre esto hablaron este año en el Congreso Nacional del Pueblo. Declararemos la guerra a la polución y lucharemos con la misma determinación con la que nos batimos contra la pobreza. Cambiar esto es duro. Sin embargo, frente al aumento de la demanda energética y la presión para impulsar el crecimiento económico, en sus niveles más bajos desde 1999, la provincia de Guizhou cerrará la mitad de las minas a mediados de este año, algo que podría dejar a personas como Di sin trabajo. Tendré que empezar a depender de mis hijos en ese caso. Pero esta política ha conseguido apoyo, especialmente entre la generación más joven. Aunque el dinero de la mina es bueno, el trabajo es muy peligroso. Por ejemplo, mi padre no ganaba mucho, pero tiene problemas de pulmón que nosotros no tenemos. Pese a los riesgos, un minero medio puede ganar el doble de lo que gana un trabajador cualquiera y diez veces más que un agricultor. Esta decisión entre ganarse la vida o permanecer sano parece estar en la mente de muchos en todo el país.